Hola, bienvenidos nuevamente a LCK. Esta es la sesión 2 de nuestro webinar antiestrés. Me da muchísimo gusto que estés aquí, sobre todo entender cómo funciona mi cerebro, cómo de alguna manera hay ciertas sustancias que yo mismo genero y tener ciertas herramientas para ir generando estas sustancias que me van a ayudar a tener más bienestar. Quisiera antes de comenzar esta sesión hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos la vez pasada porque creo que es importante retomar desde donde hemos ido formando este espacio de entendimiento y de reflexión. Quiero decirte que vamos a ir llevando estas tres sesiones un paso atrás del otro para que al final tengamos como este ciclo cerrado para entender por qué hacemos lo que hacemos para entender también cómo funciona mi cuerpo, cómo funcionan mis emociones, cómo funcionan mis necesidades y en función de estos tres factores encontrar herramientas prácticas que me hagan sentir bien para disminuir mis niveles de estrés y sobre todo para entender que hay cosas que hoy estoy haciendo inconscientemente, por supuesto, que no me ayudan a disminuir estos niveles de estrés. Entonces, bueno, vamos a recapitular un poquito. Lo primero que vimos es qué es realmente el estrés. Y el estrés es una respuesta del cuerpo y de la mente ante situaciones internas o externas que nos habla de peligros inminentes y rápidos. ¿Esto qué quiere decir? Que el estrés no es algo inventado emocionalmente ni somos exagerados al percibirlo. Al contrario, el estrés es una situación que absolutamente todos los seres humanos tenemos. Sin embargo, sí hay maneras de ser conscientes cómo vamos generando este mecanismo autofuncional nuestro que puede ser algo muy positivo porque nos ayuda a prevenir situaciones de peligro, pero también el día de hoy nos ayuda o no nos beneficia si estamos constantemente apretando este botón de pánico. Vimos cómo funciona el cerebro. ¿Y esto qué es? Que las neuronas hoy en día se sabe que a través de la neuroplasticidad, es decir, que el cerebro tiene esta capacidad de ir generando nuevo conocimiento o de borrar el conocimiento anterior. No solamente el conocimiento, sino las experiencias. Esto quiere decir que mi cerebro va conectando las neuronas de una y otra manera cada vez que yo traigo a mi cerebro un pensamiento nuevo. Mientras más pienso lo mismo, las neuronas se siguen conectando de la misma manera. Pero cuando yo tengo conocimiento nuevo o me atrevo a pensar diferente, entonces el cerebro tiene la capacidad de tener otros canales neuronales y entonces conecto las neuronas de diferente manera. Esto me da la posibilidad al cambio. Esta parte donde antes pensábamos que el cambio no se podía, hoy está comprobado científicamente, físicamente hablando, que sí se puede cambiar. Entonces, es una decisión querer cambiar todos los días. Ahora, por otro lado, también vimos que había tres cerebros, digamos, en el mismo cerebro. El primero que es el neocórtex, que recibe toda la información. El segundo que es el cerebro emocional olímbico, que es donde se gestan, donde finalmente se inician y se empiezan a sentir todas estas emociones y que a su vez va generando sustancias químicas que se van guardando en mis células. Esto quiere decir que si yo pienso lo mismo y siento lo mismo, esta química sanguínea que voy haciendo va generando no solamente un hábito conductual y un hábito emocional, también va creando un hábito físico. Y entonces, cuando yo decido por algún motivo cambiar o pensar distinto, pues a veces tengo ciertas resistencias. Claro, porque yo ya le enseñé a mi cuerpo cómo estoy acostumbrada a cambiar. Entonces, cuando yo decido hacerlo de diferente manera, pues yo ya generé un hábito que funciona en el tercer cerebro o el cerebro reptiliano y entonces ya estoy acostumbrada a hacer y a tener las mismas respuestas. También vimos que en el tercer cerebro, en el cerebro reptiliano, que es el cerebro más antiguo del ser humano, tenemos una glándula, una parte del cerebro que es la amígdala. Esta amígdala, su función principal es como si apretaras un botón de pánico cuando estás en un peligro. Y esto funciona porque en la antigüedad, cuando estábamos frente a un depredador, vamos a decir un tigre, me iban a cazar y se encontraban un tigre, pues tenía el cuerpo que responder y reaccionar de una manera rápida y eficiente para lo que es hoy un síndrome de pelear o huir. Hoy en día, todos los estresores que tenemos, pues no son ni tan peligrosos ni tan rápidos, cuando menos el 90% de ellos. Sin embargo, todavía tenemos la capacidad de apretar este botón de pánico en la amígdala y entonces lo que hace es que genera un montón de cosas químicas en mi cuerpo y funcionales que tienen que ver con mis sistemas respiratorio, circulatorio, digestivo, lo que si yo estoy constantemente apretando este botón, pues lo que algo que puede ser muy benéfico para sobrevivir, a la larga se convierte en algo crónico que no me ayuda. Y entonces, estar apretando todo el tiempo este botón de pánico, lo que va generando es ciertas respuestas de mi cuerpo, que cuando yo no libero esa energía, pues esa energía se queda en mi cuerpo y entonces es cuando tengo un estrés crónico y empiezo a tener efectos que no son muy positivos para mi bienestar. Les hablaba también de los hábitos. Los hábitos no son solamente hábitos conductuales, otra vez. No es el hábito de hacer ejercicio, no es el hábito, es el hábito absoluto de lo que pienso, lo que siento y cómo en función de lo que pienso y lo que siento, tengo una reacción. Y muchas veces cuando estos pensamientos y estas emociones son a nivel inconsciente, pues claro que mis respuestas y mis reacciones ante las circunstancias son respuestas inconscientes. Crear estos hábitos de una manera mucho más consciente me permite entender qué emociones estoy sintiendo, que es lo que prácticamente vamos a ver el día de hoy, todo el esquema emocional que pasa con mi cuerpo y las emociones durante los estresores que existen en la vida hoy en día, en la vida cotidiana. Y después de estos hábitos, pues definitivamente yo puedo estar en lo que llamamos un estado de supervivencia o en un estado de creación. El estado de supervivencia simple y sencillamente es cuando yo todo el tiempo estoy apretando este botón de pánico y entonces, claro, estoy estresando todo mi sistema, todo mi cuerpo y estoy generando ciertas reacciones que no me permiten pensar con claridad, que no me permiten hacer reflexión, que no me permiten responderle a la vida desde un lugar mucho más consciente y mucho más responsable. ¿Por qué? Porque estoy literalmente sobreviviendo ante algún peligro. Entonces, cuando yo aprieto ese botón y tengo un peligro adelante de mí, no estoy pensando, ¿cómo voy a reaccionar ante el león que me quiere comer? ¿Le abriré la puerta? ¿Saldré corriendo? ¿Lucharé contra él? No, al contrario, son reacciones instintivas. Por eso está en el tercer cerebro, que es el cerebro instintivo reptiliano, que son reacciones inmediatas, donde mi cuerpo solo está diseñado para ayudarme a sobrevivir. Y en cambio, cuando estoy en un estado de creación, es cuando tengo tiempo de reflexionar, cuando escojo las cosas que me hacen sentir bien, que me ayudan a ser una persona mucho más autorealizada, una persona mucho más consciente y mucho más planeada. Esta información encontrada en el neocórtex, a partir de mis experiencias, de mi manera de pensar, de cómo he percibido la realidad que me rodea, entonces puedo definitivamente desarrollar un estado de creación, un estado donde puedo reflexionar ante ciertas cosas, ante mis necesidades, ante mis emociones, ante mis situaciones químicas y físicas, de una manera mucho más consciente, que me lleven a vivir una vida mucho más plena. Entonces, bueno, todo esto es el resumen de la sesión anterior. Y hoy vamos a ver qué son estos estresores, de los cuales hablamos, que un estresor peligroso, inminente y diario, cotidiano, que tenían los hombres y mujeres, sobre todo los hombres que cazaban para sobrevivir en la época de las cavernas y demás, pues hoy en día esos estresores no son los mismos. Entonces, cuando yo aprieto este botón de pánico, me conviene saber cuáles son los estresores que estoy apretando para entender de dónde vienen y saber que las reacciones que estoy teniendo en mi cuerpo son reacciones que aunque yo en este momento no esté liberando toda la energía que requiero, puedo calmar esta amígdala, puedo calmar mi sistema nervioso periférico y mi sistema nervioso para generar un estado de mucho más concentración, mucho más relajación y entender cómo estoy funcionando. También es cierto que las personas tenemos diferentes maneras de reaccionar de acuerdo a nuestras creencias, a nuestras necesidades y hasta en la manera en cómo nos han educado. Entonces, sí quiero hacer pequeñas reflexiones contigo que lo más importante es que tú las asimiles para tu vida. Desde ti, ¿dónde estoy transformando esta manera? ¿Estoy viviendo esto o no lo estoy viviendo? Por ejemplo, hoy en día muchas personas están a lo mejor estresadas por su salud, pero no solamente el estrés que tú sientes es el mismo que siente la persona que está junto. De acuerdo a lo que has vivido en tu vida, por ejemplo, una mujer o una niña que vivió la muerte de un padre o la muerte de un familiar cercano y le ocasionó estresarse excesivamente por esta situación, obviamente va a haber la salud desde un punto de vista muy distinto que a lo mejor una persona que no ha vivido este tipo de estresor. Entonces, por eso es tan importante que cada una de las áreas de estos cursos, cada reflexión la apliques para ti, para tu vida. ¿Qué está pasando hoy? En este curso, en esta sesión, vamos a ir viendo cada uno de estos estresores. Sin embargo, en tu manual de referencia hay un ejercicio específico para entender si tú estás viviendo ciertas situaciones. Son como pequeños test para que tú pruebes en tu persona qué tanto estás estresada realmente por algunos de estos estresores o qué circunstancias y situaciones has vivido tú en tu vida que te pueden ayudar o te pueden beneficiar en función del estrés. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que un estresor es toda aquella circunstancia, situación, persona, estímulo que me genera a mí algún tipo de estrés. Y estos estresores, hoy en día, los hemos de verdad clasificado en muchos distintos. Y está bien que sepamos qué tipo de estresor hay en esta nueva realidad. ¿Por qué? Porque la verdad es que en la medida en la que yo me doy cuenta que sí soy parte de este nivel de estrés, pues entonces puedo encontrar herramientas mucho más sencillas y mucho más prácticas que apliquen específicamente para lo que yo necesito. Entonces, el primer estresor es un estresor que le llamamos de transición. ¿Esto qué significa? Es un estresor donde tú en situaciones determinadas tienes, en situaciones, en algunas épocas de tu vida, necesitas y requieres ciertas habilidades para adaptarte a los cambios. En la tercera sesión vamos a ver todo lo que tiene que ver con las necesidades del ser humano. Y vamos a entender cómo personas podemos adaptarnos más fácilmente a los cambios y a otras nos cuesta más trabajo. Pero es importante entender que todas las personas podemos tener estos estresores de transición que son generados cuando tenemos situaciones en nuestra vida de cambio. Y el cambio obviamente genera estrés. Y esto puede ser a lo mejor casarte, a lo mejor vivir en un nuevo trabajo, te cambias de ciudad o los muchachos ahora se van a la universidad o incluso inicias una nueva etapa escolar. Todos estos estresores, pues claro que el nivel de certeza que tú necesites para tu vida va a ir directamente relacionado con este proceso de transición. Lo importante de entender de este estresor es que definitivamente hay ciertas habilidades que podemos desarrollar, incluso tener, que cuando tenemos pues obviamente estos estresores de transición nos estresan menos, pero cuando no los tenemos el darnos cuenta de esto nos puede ayudar a que nos estresen menos. Como por ejemplo, la primera es entender que siempre podemos elegir, que lo que estamos viviendo a pesar de que creamos que no podemos elegir o no tenemos elección, siempre podemos elegir. y si no podemos elegir la circunstancia, sí podemos elegir la manera en cómo respondemos ante la circunstancia. Y obviamente tener esta intención de adaptarme a los cambios, pues obviamente me facilita muchísimo no estresarme por los cambios. Entonces, entender que podemos ser y tener la habilidad de adaptarnos a los cambios me ayuda a no estresarme tanto. El siguiente es a soltar, a soltar viejos roles de conducta, a soltar viejos pensamientos, a soltar personas que han transitado por mi vida que hoy ya no están, a soltar circunstancias. Incluso a veces tenemos apegos incluso a las cosas materiales. En la medida en la que tú seas capaz de soltar más fácil estos estresores de transición obviamente te van a afectar menos. Otra de las cosas es tener una red de amistades en los lugares nuevos. Siempre que tú vas a hacer una transición, por ejemplo, si te vas a vivir un lugar, el hecho de que tú estés buscando amistades nuevas, esto te genera muchísimos beneficios y te ayuda a dejar de estar apegado a lo que tú tenías antes. Otra de las cosas que también es importante es entender que todos los cambios no solamente son inminentes, sino además tienen algún sentido. Cambiamos constantemente porque tú imaginas lo aburrido que sería estar viviendo constantemente lo mismo. Entonces, definitivamente el tener un propósito de este cambio, el encontrarle una razón a este cambio te ayuda a disminuir el estrés. Y finalmente encontrar recursos desde económicos hasta emocionales. personales. ¿Cómo es que yo puedo tener estos recursos que necesito? No solamente económicos, sino también, por ejemplo, si yo sé que me voy a ir a un lugar y a lo mejor conozco una amiga que tiene una amiga que vive ahí, pues a lo mejor en algún momento si necesito algo tengo a quien recurrir. Entonces, encontrar este tipo de recursos en estos estresores de transición es muy importante. El segundo estresor es, son estresores que son importantes en los eventos de mi vida. Como por ejemplo, no sé, enfermedades crónicas o a lo mejor discapacidades, perder el trabajo, vivir en una pandemia, adicciones, engaños, infidelidades, un matrimonio, un divorcio. Todos estos eventos en mi vida generan algún tipo de estresor, sobre todo cuando son eventos importantes y esto de alguna manera nos hace perder nuestra certeza y nuestro sentido de seguridad. Estas personas que tenemos una necesidad de seguridad muy alta, cuando yo tengo un estresor que atenta directamente con la seguridad, pues obviamente el nivel de estrés sube muchísimo. Entonces, es importante entender que hay estresores de eventos en mi vida que de alguna manera nos hacen perder este sentido de seguridad. Y estos eventos importantes en mi vida son como las grandes razones por las cuales a veces los pequeños estresores cotidianos que vamos a ver a continuación son como pequeños botoncitos que nos detonan. Muchas veces cuando una persona está trabajando a lo mejor por una pérdida, un divorcio o una enfermedad, es el estresor que realmente está afectando su vida. Sin embargo, las cosas pequeñas y cotidianas son las que detonan los pequeños botones donde realmente sale la pus. Si tú te fijas, precisamente por eso, la sesión, el final de la sesión pasada es que trabajamos esta descarga emocional. Yo espero de verdad que hayas hecho el ejercicio. ¿Por qué? Porque este ejercicio no solamente te ayuda a tener más claridad de pensamiento. Si nosotros consideramos que en la mente estamos grabando a nivel cerebral estos hábitos, en la medida en la que yo tengo esta descarga emocional de situaciones que definitivamente pasan en mi vida o de eventos que pasan en mi vida, pues tengo mucho más facilidad de acceder a esta red de pensamientos distintos que yo he adquirido a través de la experiencia si no influye la emocionalidad. Y esto me genera de alguna manera que yo pueda pensar más claro y actuar con una inspiración más fuerte a buscar mi propio bienestar. Ahora, otro tipo de estresor muy importante hoy en día son los estresores laborales. Incluso hay una estadística de la OCDE que dice que el 43% de los mexicanos padecemos de estrés laboral. Y además también hay un estudio muy interesante que se hizo en Londres que es el estudio de White House 2 donde dicen que los trabajadores no necesariamente los que tienen puestos directivos son los que más estresan. ¿Por qué? Porque el estrés laboral en realidad se da muchas veces por la falta de control. Cuando tú sientes que no controlas algo o que no tienes los recursos para hacer algo es cuando se genera un mayor estrés. Entonces, las personas que no tienen la capacidad de decisión en una empresa y hay mucha exigencia son las personas que más estresan. Entonces, también es importante entender esto porque dependiendo de dónde estás tú en una cadena laboral vas a poder entender cuál es tu nivel de estrés y cuál es el nivel de estrés de tus compañeros y de tus subalternos para que, para de alguna manera modificar estos estados de conducta. Lo que más estresa en una empresa aparte obviamente de las cargas fuertes de trabajo pero sobre todo es sentir que no tenemos soluciones o recursos para solucionar lo que hay que solucionar a nivel laboral y esto puede ser falta de recursos de apoyo personal, falta de recursos económicos o falta de capacidad para resolver algunos problemas, falta de preparación y sobre todo también que interfiera con las, con los, con el convivio familiar. Entonces, hay un término incluso que es muy utilizado en esta parte laboral que es el burnout y esto es cuando tú tienes un estrés laboral crónico. ¿Esto qué quiere decir? Que estás constantemente en situaciones de estrés porque no es lo mismo que de repente tú tengas una entrega y entonces te veas, te veas de alguna manera involucrado en este estrés que es normal, a lo mejor algo sale de lo normal. No es lo mismo que cuando tú definitivamente estás en una empresa, en un lugar donde no cuentas con los recursos y es interesante pero muchas veces esta falta de recursos tiene que ver con sentirnos capaces de generar esos recursos porque otra vez cualquiera de las cosas que están a mi alrededor que me están estresando puedo tener dos opciones o las, las soluciono o las dejo ir. Ahora, otro de los estresores impactantes en esta sociedad es la soledad. El ser humano está de alguna manera diseñado para vivir en comunidad y no es solo eso, el cerebro también está diseñado para relacionarnos interpersonalmente con otras personas. No es casualidad que digamos que la otra persona es tu espejo. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces cuando tú ves o cuando te llama la atención para bien o para mal la reacción de otra persona pues eso influye en tu manera de verte a ti mismo de lo que sí te gusta y de lo que no te gusta. Entonces, por eso incluso el cerebro está diseñado de tal manera que cuando nos sentimos solos o cuando nos sentimos que no tenemos en quién recargarnos aprieta el botón de pánico en la amígdala. Esto es algo muy interesante porque muchas veces creemos que el sentirnos solos es únicamente otra vez a nivel emocional y a nivel conductual y simple y sencillamente el cerebro está diseñado para esto. Entonces, hoy en día cuando tú estás atravesando por una situación como una pandemia mundial hay muchas personas que necesitan salir y convivir aunque sea en la calle caminando con otras personas. ¿Por qué? Porque la soledad si es una persona que está sola y aislada no tiene con quién hablar no tiene con quién convivir puede estar generando niveles de estrés extremadamente altos. Yo hace algunos días escuchaba a una persona que criticaba profundamente y juzgaba profundamente a un señor que salía a caminar todos los días en la colonia cuando estaba prohibido salir a caminar y simple y sencillamente es muchas veces no entender que un estresor como en la soledad es un estresor genuino del cuerpo. Entonces, es por eso tan importante que entendamos que hay estresores que genera mi propio cerebro que son inherentes al ser humano y que muchas veces somos muy poco compasivos en verlos en nuestra persona o en verlos en alguien más. Entonces, definitivamente las personas que se sienten solas incluso genéticamente hablando la epigenética hoy se sabe que las personas que tienen más problemas en el sistema inmunológico o problemas como asma por ejemplo son personas propensas a sentirse solas. Esto los lleva a tener de alguna manera certeza en decir que aquellas personas que tienen que se sienten solas son más propensas a tener enfermedades inmunológicas y a tener enfermedades como el asma por ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta que la soledad definitivamente es un estresor que sí es generado no solamente a nivel emocional sino también a nivel corporal. Como les decía hace un rato los estresores de vida son muchas veces son los que provocan que los estresores cotidianos sean pequeños botones de ayuda es decir si yo voy en el tráfico y todo el tiempo me está detonando este botón de pánico el que alguien vaya muy despacio o el que alguien toque el claxon o simple y sencillamente que no todo esté súper bien ordenado en mi casa cuando estas pequeñas señales que son estresores cotidianos me detonan de una manera tan profunda es que pueden ser señales de estresores más trascendentes en mi vida aunque también puede ser el cúmulo de pequeños estresores cotidianos lo que están generando un estrés crónico en mi vida lo que genera que estas cosas puedan ser grandes detonadores y otra que es muy interesante es el estresor relacionado con las situaciones de la infancia de una persona estas situaciones son provocadas por alguna situación que vivimos como niños muy estresantes como les comentaba con anterioridad si alguna persona sufrió una pérdida o una enfermedad prolongada o una enfermedad grave de algún familiar cercano y lo sufrió de niño y se estresó demasiado y no tuvo las herramientas para liberar ese estrés y para entender estas situaciones probablemente haya pasado su vida y no se haya dado cuenta estas situaciones a la larga generan que cuando tú eres adulto haya situaciones que te detonen y que estén apretando este botón del pánico todo el tiempo sin que nos demos cuenta y entonces cuando un hijo se enferma de una gripa o cuando se enferma del estómago nos causa tal nivel de estrés que estamos constantemente apretando este botón no por lo que está sucediendo en la actualidad sino por la inseguridad que yo sentí cuando era un niño entonces y esto solamente te estoy hablando de situaciones a lo mejor un poquito más extremas pero sucede en cualquier situación que para mí fue estresante cuando era niño y que finalmente cuando soy adulto genera una sobre reacción ante situaciones que a lo mejor no merecen tanta atención pero que para mí son estresantes eso igualmente puede ser que a nivel cerebral haya sido un cuando yo tengo un estresor sumamente agudo o una percepción del estresor porque no necesariamente tuvo que haber sido un evento súper traumático cuando yo tengo esa percepción de que no tengo manera de solucionar de que no tengo manera de salir o simple y sencillamente de que algo me está afectando tan directamente sobre todo cuando soy pequeño lo que estoy generando es que después esté yo sobre reaccionando ante ciertas circunstancias inconscientemente y no me dé cuenta entonces bueno es otra de las que hay que tener muy muy en cuenta la siguiente es el famosísimo estresor crónico y estos estresores son muy muy importantes ¿por qué? porque son estresores que yo adquirí por cualquiera de las razones anteriores pero que los estoy haciendo constantemente en mi vida estos estresores definitivamente generan situaciones de falta de bienestar en mi salud en mi cuerpo en mi emoción en mi manera de responder ante la violencia en mi manera de responderle a mis hijos en absolutamente todo si tenemos que ser muy cuidadosos de saber cuáles son estos estresores que yo he hecho crónicos ¿por qué? porque definitivamente afectan mi calidad de vida son estos estresores que constantemente estoy sufriendo también puede ser no algo relacionado con lo anterior sino por ejemplo si yo estoy viviendo constantemente una situación de estrés como puede ser que a lo mejor ahora yo tengo un familiar enfermo o tengo un familiar con discapacidad o esté atravesando por un divorcio o esté atravesando por una pandemia o haya perdido mi trabajo tenga una mala relación con mis hijos o con mi pareja en fin pero lo más importante es aprender a diagnosticarme si lo puedo decir así aprender a saber cuáles son esas cosas que hoy me están afectando para entender cómo puedo hacer para cambiarlas no hay mal que dure 100 años ni quien lo aguante lo más importante de este curso es que el conocimiento lo convirtamos de alguna manera en una sabiduría interna ¿para qué? para saber qué cosas tengo que modificar en mi vida que me generen un mayor bienestar ahora los síntomas hay síntomas psicológicos físicos y conductuales del estrés crónico muchas veces lo he sentido tantos años en mi cuerpo he apretado tantas veces el botón de estrés en mi cuerpo que ya ni siquiera me doy cuenta que estoy estresada porque hay una gran diferencia si por ejemplo estoy haciendo algo nuevo si voy a hablar en público si voy a hacer un examen o si voy a hablar con mi pareja y me estreso eso es total y absolutamente normal y es mucho mejor si haces una descarga de ese estrés sobre todo si no tienes una manera de correr o de hacer ejercicio en fin pero esa es una cosa y otra muy distinta es que yo constantemente esté apretando este botón en la amígdala y ya lo he apretado tantas veces y de una manera tan conocida que ya por ejemplo si me duele el estómago si siento acidez si sube mi nivel mi frecuencia cardíaca o algunos otros síntomas que te voy a mencionar ni siquiera me doy cuenta creo que es una condición normal del ser humano y entonces claro en la medida en la que menos cuenta me doy porque ya ni siquiera lo percibo a nivel físico ni a nivel conductual ni a nivel emocional pues obviamente sigo con esta misma relación de pensamiento emoción y acción entonces por eso es tan importante si tú tienes síntomas psicológicos como falta de concentración miedo y ansiedad sensibilidad a la muerte de una manera excesiva baja autoestima frustración muy fácil pérdida de motivación entre varias otras probablemente pueda ser a nivel psicológico una llamada de atención que estás sufriendo de este estrés crónico hay un incluso en el manual hay ciertos test te digo que puedes palomear para saber si tú tienes alguno de estos síntomas el segundo son síntomas físicos si tú constantemente tienes dolores de cabeza si tienes la presión alta si tienes sudoraciones si estás con una presión en el pecho si tienes dificultad para respirar insomnio y propensión a enfermarte puede ser un causante de estrés crónico entonces es muy importante incluso hoy en día muchas veces estamos tan estresados por la situación a nivel mundial que lo que está sucediendo es que me estoy sintiendo mal más que porque está enferma porque tengo unos niveles de estrés impresionantes entonces es importante entender que muchas veces todas estas todos estos síntomas son señales de un estrés crónico y por supuesto también síntomas conductuales no es lo mismo que de repente no tengas los recursos para responder ante una situación por ejemplo alguien se te atravesó en el tráfico y te agarró un día de mal humor y entonces contestaste algo eso es muy distinto a que constantemente estemos respondiendo o reaccionando agresivamente ante cosas cotidianas de la vida sobre todo las relaciones familiares con los hijos con la pareja con los padres con los hermanos porque porque estos definitivamente también pueden ser síntomas de estrés crónico la adicción puede ser un síntoma de estrés crónico el consumo excesivo de café de cafeína esta impulsividad que de repente no sabes ni quién te la hizo sino quién te la va a pagar comportamientos agresivos que no quieres o por ejemplo el contrario te quieres aislar no quieres convivir con nadie no quieres hablar con nadie no quieres convivir y no quieres ir a ningún lugar todos estos son síntomas conductuales de que puedes estar atravesando por este estrés crónico ahora hay otro que es el último que vamos a tocar el día de hoy que se llama estrés postraumático trastorno de estrés postraumático esto obviamente envuelve una situación muy fuerte en tu vida de alguna situación extrema de algo que para ti fue sumamente dura y difícil de sobrellevar y sobre todo y más importante que esta situación tenga que ver con el riesgo de sobrevivir tuya o de algún familiar y te voy a decir una cosa un evento puede ser muy estresante y muy traumático para una persona y no necesariamente ser muy traumático para otra entonces no puedes encasillar aunque en el test hay algunas situaciones que pueden ser puede haber algún evento que para ti signifique un evento sumamente traumático entonces yo lo único que te pido es que te tengas compasión esto no se trata de estar en lo correcto o no esto no se trata de hacer un consenso esto se trata de verte hacia adentro para que sepas si tú estás atravesando por un trastorno de estrés postraumático ahora si de alguna manera tú sientes esto no te sorprenda que el 15% de la población en el mundo sufre de un trastorno de este tipo entonces de alguna manera tampoco te sientas como que es algo nunca antes visto se puede solucionar hay síntomas que son muy importantes y hay muchos más pero yo aquí puse algunos de los que son importantes de tener en cuenta como por ejemplo estar agobiados constantemente acerca de un hecho o estarlo reviviendo estar reviviendo constantemente este evento traumático otra de las cosas es que tengas pesadillas sueños sobre el evento una y otra vez una y otra vez y no puedas deshacerte de ellas también por ejemplo angustias emocionales graves que verdaderamente te deprima tanto que no puedas pararte de la cama o que estés tan enojado que estés sobre reaccionando con todas las personas a tu alrededor o etcétera y también evadir el tema nos vamos al otro extremo a lo mejor lo que pasa es que estás evadiendo absolutamente quieres bloquear eso de tu mente y lo estás evadiendo o tener dificultad para relacionarte con otras personas incluso uno de los síntomas extremos en este sentido puede ser ganas de suicidarte o de quitarte la vida quiero decirte que definitivamente el estrés postraumático requiere normalmente requiere de ayuda profesional y no hay nada malo con pedir ayuda por favor si tú crees que estás viviendo un trastorno de este tipo pide ayuda hay muchas maneras hay muchas herramientas hoy en día que están hechas específicamente para tratar estrés postraumático una de las herramientas que es yo he visto como ha de verdad funcionado maravillosamente se llama EFT en inglés o tapping y esto es que a través de pequeños golpes en ciertos puntos de acupuntura se han dado cuenta como estas memorias cerebrales se pueden ir desvaneciendo antes pensábamos que estos puntos de acupuntura eran como cosas energéticas que no tenían nada que ver conmigo hoy sabemos y tienen un fundamento científico donde hay ciertos lugares donde tú puedes estar apretando estas conexiones nerviosas que generen un movimiento en tu cerebro que te ayuden a reflexionar y a responder en la vida desde otro punto entonces por favor te pido que te abras a las posibilidades hoy no solamente existe el el psicoanálisis como era antes hoy en día hay muchas herramientas y muchas estrategias que ayudan a disminuir el estrés y sobre todo si es un estrés postraumático un trastorno de estrés postraumático definitivamente requiere de ayuda profesional cualquier ayuda profesional puede servir para un estrés crónico para cualquier tipo de estrés sin embargo si tú sientes o piensas que puedes tener un trastorno de este tipo no lo pienses y pide ayuda muchas veces un trastorno de este tipo no requiere la ayuda inmediata o cuando menos percibes que no requieres la ayuda inmediata estos síntomas pueden surgir después de mucho tiempo o cuando tengo situaciones que me estresen de más hoy en día estamos viviendo una situación que puede ser estresante que definitivamente hay mucha incertidumbre en el ambiente que unas personas dicen una cosa y otras personas dicen otra y definitivamente esto puede detonar este estrés postraumático años después de que tú hubieras sufrido algún tipo de trauma entonces por favor no lo eches en saco roto lo siguiente que vamos a ver es cómo tratar estas emociones y relacionarlas con el estrés hoy en día existe muchísimas herramientas emocionales se ha hablado mucho acerca de la inteligencia emocional y sería un tema muy muy extenso pero sin embargo creo que una de las partes fundamentales del ser humano es precisamente esta estrategia emocional esta inteligencia emocional que todos traemos incluidos y que muchas veces cuando no conocemos o debido a los tabús hasta educacionales que hemos por los que hemos pasado interpretamos este bagaje emocional de una manera incorrecta y yo hoy te quiero hacer un breve resumen de cómo manejar las emociones que tienen directamente que ver con el estrés entonces lo primero que te quiero cambiar es que las emociones es el paradigma de que las emociones no son únicamente respuestas rápidas irracionales y e inconscientes ante ciertas circunstancias las emociones están diseñadas específicamente para el bienestar personal y cuando tú cambias esto entonces te das cuenta que el reaccionar de determinada manera nos está dando una señal esto quiere decir que si tú te sientes mal a través de una emoción te estás alejando de lo que es bueno para ti y si tú te sientes bien te estás acercando a algo que te puede generar mucho bien entonces cuando vemos las emociones como antenas y como señales de mi propio bienestar mientras más conectado esté con lo que a mí personal me conviene pues obviamente estas emociones van a ser mucho más prácticas mucho más proactivas y mucho más funcionales en mi vida entonces el problema es que dejamos que las emociones no lleguen a nuestra parte consciente no entendamos y sintamos lo que estamos sintiendo y que nos ayude en el momento en el que la estás sintiendo acercarte a lo que quieres o alejarte de lo que no quieres el problema es que no les hacemos caso las evadimos y entonces constantemente el cuerpo nos está hablando desde el mismo lugar ya sea por algún hábito o incluso como un mecanismo de defensa para que nosotros podamos responderle a la vida o responderle a la circunstancia a partir de cómo te sientes entonces se percibe muy diferente si encuentras la respuesta emocional como algo que te está diciendo a ti cómo acercarte a lo que sí es para ti o cómo alejarte de lo que no es para ti no nada más es ay pues me enojé y entonces hice cosas y actué desde la peor parte y ni siquiera entendí para qué tenía yo ese enojo entonces fíjate otra de las cosas muchas veces las emociones como se sienten mucho más rápido que el pensamiento ¿por qué? porque existen mucho más conexiones neuronales para percibir algo emocionalmente que lo que tarda en pensar agarrar el cerebro de las experiencias pasadas y hacer una conjunción lógica de lo que está sucediendo entonces es una respuesta tan rápida que muchas veces no nos lleva a la reflexión consciente de lo que está pasando y más aún evadimos ese sentimiento porque cuando nos está alejando de lo que queremos lo único que estamos buscando es evadir sentir lo que nos incomoda o lo que nos hace sentir mal entonces un ejemplo muy claro de esto es que por ejemplo nos educaron para ser fuertes ¿no? entonces tienes que ser fuerte ante la situación resulta que tienes una tragedia tienes un accidente y cuando te sucede el accidente reaccionas puede ser a lo mejor con enojo no vamos a hablar de miedo a lo mejor con enojo esa reacción lo que te está diciendo es pon límites protégete pero claro como nos educaron a ser fuertes entonces no expreso mi enojo no pongo límites evito sentirme así me trago el enojo y entonces lo único que genero es que esa emoción se guarde a nivel celular en mi cuerpo y cada vez que yo tenga una situación similar voy a reaccionar cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte ¿por qué? porque mi mismo cuerpo me está dando la respuesta de lo que necesito lo que pasa es que no lo he querido escuchar entonces como me educaron para ser fuerte pues lo más fácil es evadir la emoción y ya no hablemos a lo mejor de tristeza hoy vamos a hablar de las tres principales que hablamos en el estrés pero por ejemplo hay una hay una doctora que es la doctora la doctora Miriam Muñoz que me gusta mucho que ella estableció esto que se llama la matea la matea simple y sencillamente ella lo que hizo fue englobar las las emociones primarias de ahí se pueden derivar miles de emociones y miles tan y cual seas capaz de nombrarlas porque muchas veces ni siquiera las podemos nombrar a lo mejor sentimos diferente el miedo que la angustia pero para nosotros sigue siendo angustia y sigue siendo estrés en la medida en la que yo entiendo que hay estas emociones primarias que la doctora le llamó matea y la llamó así ¿por qué? porque es el miedo para la M el afecto o el amor para la A la T para la tristeza la E para el enojo y la A para la alegría y entonces estas emociones primarias de aquí se desencadenan un montón de emociones distintas que puede haber como tan y cuan somos de diferentes en el mundo pero lo importante de esto es que a nivel estrés básicamente trabajamos con tres emociones ¿por qué? porque el cerebro definitivamente nos está llevando al peor escenario posible cuando estamos hablando de sobrevivir y de protegernos entonces básicamente cuando estamos estresados lo que sentimos puede ser miedo enojo o tristeza y estas tres emociones de las cuales derivan mucho más a lo mejor es miedo es angustia es terror es pánico es enojo y es ira y es preocupación y es muchas cosas pero vamos a hablar de estas tres porque a lo largo del curso vamos a ver como hasta socialmente tenemos una manera diferente de relacionarnos con estas emociones a través de mecanismos de defensa y por qué hemos hecho mecanismos de defensa pues hemos hecho mecanismos de defensa porque creemos que estas emociones las vamos a llamar negativas o malas las emociones no es que sean negativas es que simple y sencillamente son señales que nos avisan que hay que hacer ciertas cosas y como son incómodas o no son socialmente aceptadas las respuestas que tenemos ante la emoción entonces las llamamos negativas por ejemplo si yo siento por ejemplo miedo quiere decir que me estoy protegiendo de algo puedo ser precavido ante el miedo pero eso es muy diferente a que yo si no tomé acción precautoria ante ciertas circunstancias entonces la evito y me la guardo y en la siguiente situación el miedo es mayor y la siguiente situación el miedo es mayor de tal manera que entonces mi respuesta en función de protegerme de algo se vuelve una actitud compulsiva a cuidarme absolutamente de todo ¿por qué? porque recuerdas que estoy haciendo hábitos en mi cerebro entonces por ejemplo si en algún momento fui a la calle y por un evento desafortunado me robaron la bolsa y sentí miedo en lugar de sentir el miedo estar ahí saber qué pasó por qué temblé por qué me sentí de esta manera y vivirlo y experimentarlo y después descargarlo y dejarlo ir lo que hago es evadirlo y entonces claro voy generando esta situación donde mis células están tan grabadas de esta emoción que el día de mañana ya no quiero salir ya no quiero que mis hijos salgan ya no quiero experimentar absolutamente nada porque tengo miedo ahora sí que tengo miedo a sentir el miedo entonces es por eso tan importante entender para qué sirven las emociones eso es hablando del miedo el enojo como les decía es una situación de defensa de actuar inmediatamente y de además poner límites claros entonces una situación que me puede estresar o me puede enojar es definitivamente que me está diciendo que pueda poner límites en mi vida cuando yo siento que una situación me molesta me irrita me enoja y aprendo a poner límites desde un lugar amoroso y claro en función de lo que quiero para mí y quiero para los otros entonces la siguiente vez te aseguro que esa situación ya no te va a enojar de la misma manera porque aprendiste a poner límites claros y entonces lo que vas a hacer es tener la capacidad de poder discernir desde el neocórtex y no desde el cerebro límbico y la tercera es la tristeza la tristeza lo que nos lleva es auto observarnos a la auto reflexión a la a observar por qué siento esta sensación en el cuerpo que me puede llevar a una reflexión mucho más profunda entonces cada una de estas emociones tiene de alguna manera una una respuesta ante lo que estoy sintiendo ahora el problema es que no tengo estrategias emocionales para tener este contacto conmigo y con la emoción de una manera muy práctica y de una manera muy este muy efectiva es por esto que la descarga emocional que es una de las estrategias es tan y tan positiva porque si yo por ejemplo voy a algún lugar me asaltan y me quedo con este miedo y lo guardo a nivel este celular y lo guardo como una respuesta ante ciertas circunstancias inconscientemente lo que estoy haciendo es evitar salir evitar que mis hijos salgan y quiero controlar algo que no voy a poder controlar entonces estoy haciendo esta bola de nieve más grande sin embargo si tú y yo tengo una situación de esas y hago una descarga emocional por ejemplo como la de los huevos lo que va a pasar es que voy a ser capaz de quitarle esta carga emocional a la situación y entonces de acuerdo a mis experiencias y a mi manera de pensar buscar alternativas que son mucho más prácticas y mucho más congruentes para mi manera de vivir que evitar salir a la calle y este es un pequeño ejemplo entonces lo que vamos a ver ahorita son tres estrategias que me pueden ayudar a este contacto emocional y la primera y más importante es permitir y aceptar las emociones y lo puse entre comillas que son negativas porque ya vimos que ninguna emoción es negativa pero que son digamos socialmente no aceptadas cuando yo tengo una respuesta inmediata al enojo a la tristeza o al enojo o al enojo o al tristeza y se me fue la otra palabra y al miedo ok entonces la primera es esta la de vivir permitir y aceptar estas emociones esta estrategia nos permite que el neocórtex tenga muchas más herramientas para adquirir conocimientos de otros lugares a partir de mi experiencia esto también ayuda a que la resistencia que podamos sentir a estas emociones no sea tan fuerte sino que gradualmente podamos dejar ir esta situación esto que quiere decir que en el ejemplo de que me asaltaron pues probablemente si yo hago una descarga emocional permito sentirme pues sabes que si me siento sentí miedo y como se siente el miedo y donde se siente el miedo lo sentí en el estómago pero además temblé pero además me siento vulnerable pero además no tengo esta herramienta para enfrentarme y entonces cuáles son los pensamientos de miedo que atravesaron por mi vida y entonces hago un discernimiento para actuar desde otro lugar y obviamente esto me ayuda a no minimizar y a no evadir ¿por qué? porque yo ya sé que si en lugar de sentir minimizo llevado lo único que estoy haciendo es generar más de lo mismo y entonces lo importante es sentir este concientizarme de lo que estoy sintiendo abrazar esa emoción eso no significa que me voy a quedar 20 años sintiendo miedo al contrario tenemos la falsa creencia que si lo siento entonces voy a generar esta situación donde voy a estar sintiéndolo todo el tiempo la mejor manera de dejar de estar enojada es reconocer estoy enojado dónde se siente por qué estoy enojado qué fue lo que me hizo enojar cómo siento como persona este enojo cuáles son mis reacciones probables ante el enojo ah y entonces digo ok ya no estoy enojado ahora para permitir y aceptar estas situaciones emocionales no solamente está la descarga de los huevos también por ejemplo puedes escribir si tú tienes alguna situación de enojo o de tristeza o de decepción con una persona qué pasaría si tú escribes en una carta absolutamente todo lo que le quieres decir probablemente si la tienes en frente no vas a decir todo lo que descargarías en una carta pero si tú lo escribes la lees y entonces incluso cada vez que tú escribieras esa carta si tú hicieras el ejercicio y la escribieras la primera vez seguramente utilizarías malas palabras dirías nada más tu perspectiva estarías enojado y tú lees esa carta la quemas o la rompes y escribes otra carta te garantizo que la segunda carta va a ser una carta mucho más proactiva mucho más este empática con la otra persona y poco a poco vas a ir disminuyendo esta sensación emocional y vas a ir trayendo al neocórtex a la conciencia y vas a ir adquiriendo entonces algo que en un principio te hizo enojar muchísimo a la larga tú vas a decir bueno es que a lo mejor esta persona no lo hizo en mi contra sino lo hizo porque no tiene otro recurso o porque siempre responde desde la misma manera porque le he respondido así a sus primos a sus parientes y a mí también en fin entonces esto lo que me lleva es que no solamente vas a ser mucho más compasivo con otros sino también vas a ser mucho más compasivo contigo entonces es muy importante esta estrategia de no evadas las emociones hay que aprender a sentirlas hay que aprender a degustarlas hay que aprender a saber físicamente y conductualmente y mentalmente cómo es que estoy sintiendo y procesando esta emoción para que no se conviertan en algo mucho más fuerte la segunda es como les decía la descarga emocional esto lo puedes hacer a través de este ejercicio lo puedes hacer a través de literalmente hacer ejercicio pero se trata de hacer ejercicio y que cuando estés haciendo el ejercicio percibas esta emoción ¿por qué? porque puedes estar haciendo ejercicio por cualquier otra cosa pero la descarga si tú estás enojado y tienes enfrente una clase de box y tú descargas literalmente esa energía pues entonces sí estás haciendo una descarga emocional se puede hacer a través de cartas como les decía yo o se puede hacer a través de conductas de gritos por ejemplo obviamente toda esta descarga emocional es mucho mejor si la haces en soledad ¿por qué? porque si tú tienes alguien de hecho las hacemos constantemente pero cuando no somos conscientes de esta descarga emocional pues te descargas con la primera persona que se te apareció enfrente en la medida en la que tú vas descargando estas emociones y vas aprendiendo cuando necesitas hacer esta descarga es mucho más fácil que la próxima vez no te desquites con alguien y ¿sabes qué es lo más triste? lo más triste es que muchas veces nos desquitamos con la persona que más queremos con las personas que más cercanos están ¿por qué? porque es con las que estamos conviviendo o con las que estamos conviviendo constantemente entonces muchas veces esta descarga ni siquiera sabes por qué la haces así pero la estás descargando si tú aprendes a descargar emocionalmente de una manera proactiva tienes un cojín delante de ti le pegas al cojín descargas estoy enojada porque me hicieron eso porque en el tráfico porque y después continúas con tu vida y aprendes a poner un bote de basura emocional y ahí descargar las emociones de angustia de miedo de tristeza de enojo de de este lo que sea definitivamente estoy seguro que la manera de responderle ante las situaciones va a ser completamente diferente como dice el dicho la sabiduría es el conocimiento sin carga emocional muchas veces sabemos sabemos que esa persona no lo hizo contra ti sin embargo como no estamos emocionalmente descargados entonces no podemos utilizar el neocórtex y es algo netamente físico entonces me ayuda a ir más allá de cómo me siento no solamente es cómo me siento y descargar la emoción sino al contrario en la descarga constante emocional me ayuda a eso es como si te bañas todos los días obviamente la primera vez si no te has bañado en 20 días pues a qué hueles lo mismo sucede con las emociones cuando yo no estoy acostumbrado a hacer descargas emocionales reales constantes proactivas y sin afectar a nadie pues lógicamente voy por la vida dándole mi descarga emocional a todo mundo pero si yo la empiezo a hacer constantemente en un lugar donde no afecte a nadie a la larga vas a dejar de apestar o vas a dejar de estar cargando con este bagaje emocional y la tercera es una es una estrategia que nos ayuda a través de una tensión plena a sentirnos conectados le llaman a ser tierra a sentirnos conectados literalmente con la tierra pero no solo eso nos ayuda a estar en el momento presente ¿por qué? porque muchas veces esta sensación de certeza y de seguridad solamente la adquirimos en este momento presente yo estoy segura que muchas cuestiones de angustia se dan o por situaciones que ya me pasaron antes o por cuestiones que tengo miedo que sucedan en el futuro pero muchas veces cuando yo me concentro en el tiempo presente en el estar aquí y ahora me doy cuenta que hoy no estoy enfermo que hoy no tengo situaciones estresantes que hoy no tengo no me estoy peleando con otra persona y cuando yo aprendo a estar constantemente en el presente a través de sentirme conectado conmigo y con la tierra es algo que definitivamente va cambiando la manera en como estoy apretando los botones de pánico normalmente los botones de pánico hoy en día por los estresores que vimos son situaciones que pudieran ocasionar que pudieran suceder no es que tengas el león en frente o incluso muchas veces cuando tienes a una situación en frente ni siquiera estás siendo constantemente agrediendo tu vida sino que es lo que imaginamos de lo que puede ser entonces imagínate poder tener esta herramienta para estar constantemente en el presente conscientemente en el presente sabiendo que es lo que siento y como me siento en este momento que es lo único que tenemos porque si hay algo que te puedo decir es que lo único que se puede trabajar realmente es en el tiempo presente lo pasado ya pasó y lo futuro no sabemos si va a pasar entonces realmente lo único que se puede trabajar es en el momento presente y también lo que le da a la amígdala este atravesar por apretar el botón o no atravesarlo es en este momento es si yo tengo el león en frente para saber si tengo que huir o no entonces es por eso tan importante además aprender a vivir en el presente también le da a tu sistema nervioso parasimpático la facilidad de no estar activando esta sensación de me tengo que congelar al contrario te ayuda a que poco a poco te vas relajando en las circunstancias y mira tú pruébalo por ejemplo si vas a ir a algo que no sea tan grave vamos a suponer que te van a sacar sangre vas angustiado por cómo te acuerdas que se sintió la vez pasada o el miedo que te dio que te sacaran sangre la vez pasada incluso no descargaste la emoción te la tragaste y te quedaste con esa angustia y además te puedes imaginar que te va a doler que te va a hacer que te va a quedar el moretor pero todas esas cosas no han sucedido y en el momento en el que te están sacando sangre si tú te conectas con tu cuerpo simple y sencillamente con los pies con las rodillas con la respiración te garantizo que ni siquiera te duele y entonces la experiencia ya no la llevas al pasado y al futuro sino la vives en el momento presente y cuando tú vives esa experiencia en el momento presente a lo mejor sentiste un piquetito que sí fue incómodo pero que realmente no trastornó todo lo que tú imaginaste que podría ser entonces esta visualización de cosas en el presente nos ayudan infinitamente a hacer cosas que nos ayudan a conectarnos con el aquí y el ahora ahora ¿qué actividades pueden ayudarte a estar en el aquí y en el ahora? por ejemplo hacer cosas que impliquen lógica que sea organizar ¿por qué? porque ayudas a trabajar al hemisferio izquierdo y ayudas que el hemisferio derecho que está en la emoción lo equilibras en la medida en la que tú puedas trabajar con los dos hemisferios del cerebro es mucho más fácil que puedas tomar mejores decisiones por ejemplo caminar en un lugar incluso puede ser en el pasto eso es maravilloso porque sientes percibes y entonces te das cuenta de lo que estás pisando pero puede ser un piso frío puede ser un piso caliente puede ser darte cuenta que estás parado en donde estás parado en este momento no te vas al pasado no te vas al futuro simple y sencillamente te conectas con lo que está sucediendo ahorita puede ser tomando una taza de té o tomando un vaso de agua que percibes todo lo que tenga que ver con los sentidos nos automáticamente nos transporta al momento presente ¿por qué? porque el aroma porque el gusto porque el tacto todo se vive en el presente entonces cuando tú tomas algo cuando tú saboreas algo cuando tú comes algo y lo traes conscientemente a partir de cómo se siente cómo lo siento la textura cómo sabe cómo huele cómo se toca obviamente te trae al momento presente por eso es que la aromaterapia funciona de una manera relajante cuando tú traes al cuerpo al presente lo único que estás haciendo es finalmente generar recursos para que tu sistema nervioso mande señales de relajación y cuando manda señales de relajación la amígdala no se está apretando constantemente en este botón de pánico entonces si tienes aromas como por ejemplo lavanda menta vainilla todos estos aromas son maravillosos ¿por qué? porque sí te ayudan a nivel cerebral y a nivel sistema nervioso a relajar al cuerpo dibujar mandalas dibujar patrones también ayuda a que a que traigas la sensación de la actividad al momento presente entonces todas estas actividades me ayudan de alguna manera como estrategia emocional a no estar evadiéndome a no estar en el pasado o en el futuro y a descargar emocionalmente lo que tiene que ver con las emociones del miedo de la tristeza y del enojo para el estrés ahora hay otras cosas a nivel corporal que son hormonas generadas por el cuerpo que generan felicidad yo te voy a hablar de las cuatro muy rápidamente pero lo más importante es que quiero que entiendas cómo puedes personalmente generar estas hormonas de una manera orgánica el cuerpo está diseñado tan maravillosamente que si tú así como puedes detonar el botón de pánico también puedes generar ambientes circunstancias pensamientos y emociones que generen estas hormonas que te generan más felicidad en la vida o una sensación de mayor bienestar para no hablar precisamente de felicidad y la primera que vamos a ver es la oxitocina la oxitocina es una la hormona del amor y fíjate cuando una mujer está a punto de dar a luz la hormona que más se genera es esta ¿por qué? porque es una hormona que genera apegos que genera conexiones es producida por el hipotálamo pero lo más importante es que estimula esta sensación de cercanía y de apego ¿qué acciones generan la oxitocina? por ejemplo abrazar hacer el amor hacer contacto visual con otra persona dar reconocimiento a alguien escuchar música relajante sentarse en una tina de agua caliente estar jugando con niños acariciar una mascota dar un paseo todas estas cosas son acciones que orgánicamente te ayudan a que el cuerpo genere oxitocina en la medida en la que tú vas generando y se vuelve un círculo virtuoso ¿por qué? porque si tú eres de aquellas personas que no abraza porque no sientes ganas de abrazar pues ¿qué tal que te cambio el paradigma y ahora para generar oxitocina te atreves a abrazar más sobre todas las personas que tienes en tu casa que no tienes ningún riesgo de contagiarte de nada y entonces vas a estar generando esta hormona y así como podemos ir generando círculos viciosos también podemos ir generando círculos virtuosos simple y sencillamente cuando hables con alguien hacer contacto visual escuchar música relajante yo lo único que no entiendo bueno si lo entiendo y seguramente desde lo que hablaremos la próxima sesión esta parte de las necesidades por qué hacemos lo que no queremos hacer y por qué no hacemos lo que sí queremos hacer pero hay algo muy interesante y muy importante hoy en día por esta generación de vicios inconscientes educativos formativos que hemos adquirido muchas veces las cosas que funcionan para nuestro bienestar les hemos dado muy poca importancia caminar leer un libro hacer reflexión abrazar un árbol abrazar un niño sentarte en una tina de agua caliente sentir y olfatear un café o un té todo esto está generando hormonas en tu vida que generan sensación de bienestar pero en cambio nos gusta estar estresados y ahorita vamos a ver por qué también es esto la segunda hormona es la dopamina y la dopamina no solamente una hormona sino es un neurotransmisor esto que quiere decir ayuda a los a los nervios a las neuronas a conectarse unas con las otras entonces esta es una hormona sumamente complicada pero cuando tú tienes una dosis correcta de dopamina te sientes bien te sientes feliz y te sientes motivado para actuar hay veces que cuando no tenemos la suficiente dopamina entonces estamos desganados no queremos actuar pero otra vez estoy generando que al no motivarme a la acción entonces estoy generando otra otra situación perdón entonces es la encargada esta es la encargada del centro de placer en el cerebro y esto que quiere decir que muchas veces no es solamente no es solamente la manera en la que yo me relaciono con la producción de la hormona sino como la voy transmitiendo a través de mi sistema nervioso y desgraciadamente la depresión la esquizofrenia la mala memoria los sentimientos de culpabilidad no nada más son a veces por sistemas conductuales sino también son por falta de este tipo de hormonas ¿cómo puedo hacer para obtener un poco más de dopamina en mi vida? comer carnes y pescados porque contienen tirosina y eso me ayuda buscar situaciones de emociones fuertes ¿cómo qué? como a lo mejor un deporte extremo leer una novela de una situación tensa esto va generando esta hormona en el cuerpo que me va dando esta sensación de excitación y de bienestar también se genera obviamente a partir de hacer ejercicio el ejercicio me ayuda a cualquiera de estas hormonas dejar de tomar cafeína fíjate hay algo muy interesante que sucede con la dopamina cuando yo tomo exceso de cafeína o incluso alguna droga lo que estoy generando es en un tiempo corto estoy generando la dopamina pero ¿qué es lo que pasa? la genero como el azúcar y entonces después me viene un bajón tan fuerte que necesito mucho más cantidad de este sistema de drogas para volver a elevar mis sistemas hormonales entonces por eso es importantísimo entender que no son soluciones que me ayuden en ningún sentido para generar un bienestar en mi cuerpo si yo puedo a través de sistemas orgánicos ir generando estas hormonas de felicidad en mi cuerpo mucho mejor obviamente tomar vitamina E tomar antioxidantes vitamina C comer plátanos estas tienen los plátanos las almendras los frijoles las cerezas tienen altos contenidos de tiroxina que son las que generan la dopamina y que me ayudan obviamente tener horas de sueño y además muy importante disminuir el azúcar la ingesta de azúcar es total y absolutamente perjudicial en el cuerpo señora si tú le estás dando altas cantidades de azúcar a tus hijos por favor déjalo de hacer el azúcar es definitivamente una de las cosas que más nos afecta a nivel físico hoy en día al ser humano entonces si puedes evitar el azúcar al 100% de por sí algunos alimentos no nos damos cuenta y traen azúcar incluida y bueno finalmente también las endorfinas las endorfinas son las hormonas que nos dan esta sensación de euforia donde finalmente nos sentimos hiper entusiasmados ahora aquí hay algo muy simpático cuando tú te generas un pequeño dolor deliberado es porque a lo mejor tienes bajas las endorfinas como es de maravilloso el cuerpo ¿por qué? porque al generar esta sensación de dolor a la larga el cuerpo va a generar más endorfinas y entonces va a nivelar tu sistema para que entonces sientas placer entonces por eso muchas veces comer chile es una de las situaciones que nos ayudan a generar endorfinas ¿por qué? porque produce una sustancia que nos genera un pequeño una pequeña sensación de dolor y entonces esto libera endorfinas otra de las cosas como les decía anteriormente es inhalar vainilla menta lavanda todo este tipo de cosas la acupuntura también es una manera de generar más endorfinas reírte ¿cuántas veces durante esta situación que hemos visto digamos que consciente y deliberadamente vamos a buscar una comedia ¿para qué? para carcajearnos el hecho de que te carcajees estás generando hormonas que te ayudan con los niveles de estrés no lo que hacemos es meternos en las redes sociales averiguar cuál es el peor escenario posible del peor y entonces tener la historia más triste más desempoderadora más trágica para estarnos alimentando este nivel ahora puede ser que quieras generar endorfinas nada más que tienes que hacerlo de una manera consciente para que te salgas de este círculo vicioso y la última es la serotonina la serotonina también es un neurotransmisor y esta es una hormona que no solamente depende de qué tanta serotonina tengas sino como te decía qué tanto realmente alcanza esta hormona a llegar al receptor para que se pueda de alguna manera hacer la conexión que te ayude a generar esta sensación de seguridad de respeto que es lo que crea la serotonina y también obviamente tiene que ver con el estado de ánimo el deseo sexual la memoria la temperatura del cuerpo el funcionamiento del corazón etcétera y obtener la serotonina puede ser a través de un masaje a través de tener la luz del sol a través de comer grasas saludables como la omega 3 si hoy tú sientes que tienes depresión o ansiedad si tú comes grasas saludables como el aguacate y como los pescados que tengan omega 3 te vas a sentir mucho mejor incluso hay este complementos alimenticios de B6 y B12 que te ayudan muchísimo revivir recuerdos felices cuántas veces te sientas con tus hijos y entonces ves las fotografías escuchas la música que te hacía sentir bien etcétera todo esto tener objetivos en la vida todo esto es este círculo vicioso perdón virtuoso que vamos creando para generar estas hormonas en el cuerpo ahora yo te quiero dejar con dos herramientas el día de hoy que son sumamente importantes ¿por qué? porque lo que quiero es que ahora sí con esta información conscientemente vayas generando en tu cuerpo y en tu vida herramientas que te ayuden a generar estas hormonas y que te ayuden a disminuir el estrés emocional y la primera herramienta es la visualización creativa y la visualización creativa funciona en dos aspectos muy importantes la primera es la mente no entiende un no pienses si yo te digo no pienses en un elefante rosa que es lo que vas a pensar vas a pensar en un elefante rosa la única manera que dejes de pensar en este elefante rosa es si yo te pongo a pensar en un elefante en una jirafa amarilla entonces este concepto de la mente de no pienses o no veas o no te preocupes lo primero que estamos haciendo es hacer lo que decimos que no queremos hacer entonces por eso es bien importante entender que la visualización creativa tiene que ser en positivo tiene que ser ¿por qué? porque si tú a la mente le dices no pienses que te vas a enfermar lo que la mente está pensando es me voy a enfermar no porque ya estoy viendo una persona enferma ya estoy significando en una imagen una enfermedad entonces lo que tengo que hacer es pensar soy saludable estoy bien tengo energía me siento bien etcétera y el segundo es que la mente no entiende la diferencia entre un pensamiento y la realidad es importantísimo esto ¿por qué? porque tú crees que no se puede engañar a la mente que un pensamiento no es la realidad pero te voy a decir la mente es mente y la mente lo único que entiende como realidad son los pensamientos entonces en la medida en la que entendemos esto vamos generando esta reacción química biológica emocional y conductual de acuerdo a lo que yo meto en mi cerebro y quiero hacer un pequeñísimo ejemplo para que entiendas cómo funciona la visualización creativa vamos a suponer que cierras los ojos por un minuto cierra tus ojos y respira inhala profundo y suelta una vez más inhala profundo y suelta te pido que cierres tus ojos porque es mucho más fácil para la mente irse a la creatividad y a la imaginación a partir de los ojos cerrados también lo podrías hacer con los ojos abiertos pero la invitación es que sea lo más fácil posible para ti y entonces quiero que imagines que estás en tu casa sentado en la cocina y de repente tienes una necesidad imperiosa por un limón vas y entonces dices voy a sacar este maravilloso limón del refrigerador y es un limón sumamente verde y jugoso este limón lo pones en tu nariz y lo inhalas y lo hueles y lo percibes con las manos y huele delicioso huele fresco ahora te diriges en tu cocina a donde están los cuchillos más filosos con una punta delgada y picuda y lo que vas a hacer es vas a tomar este limón que brilla de lo jugoso que está y lo vas a partir a la mitad una vez que tú lo partes a la mitad con ese cuchillo le vas a sacar esas pequeñas semillas que probablemente se partieron también y vas a ver como alrededor de esas semillas el jugo empieza a brotar vas a tomar ese limón y lo que vas a hacer es ponerlo en tu boca y exprimirlo en tu boca y vas a sentir y vas a saborear lo ácido que está este limón respira profundo y suelta una vez más inhala y suelta ¿qué es lo que pasó? seguramente si tú te metiste al ejercicio incluso tus glándulas salivales empezaron a salivar ¿por qué? porque la mente te lleva a este proceso de hábitos y de emociones y de visualizaciones si tú pudieras tener la habilidad de hacer visualizaciones creativas para generar salud abundancia pareja bienestar felicidad etcétera en tu vida es una herramienta muy muy poderosa esto no se trata de únete a los optimistas esto se trata sinceramente científicamente de que tú seas el arquitecto de tu propia vida seas el arquitecto de la manera en la que funciona tu cerebro y tus pensamientos seas el arquitecto de cómo responde tu segundo cerebro ante las circunstancias que percibe el primer cerebro y eso sí se puede diseñar y eso sí se puede trabajar entonces durante este curso vas a tener un video adicional que es una visualización creativa que yo hice expresamente para generarte una sensación de plenitud de abundancia de salud de felicidad pero eso es algo que escribí yo para ti que está hecho bajo mis parámetros la visualización creativa es muy buena y funciona mucho mejor si la haces tú para ti entonces puedes escribir tu propio guión de lo que tú quieras eres el arquitecto de tu destino de tu mente de tus emociones y de tus pensamientos y entonces generar espacios de visualizaciones creativas constantes para que los circuitos neuronales en tu neocórtex o lo mismo que yo digo muchas veces para que estos enanitos que están trabajando conectando una neurona con la otra tú los engañes y puedan trabajar a tu favor y a tu beneficio entonces esta herramienta es muy poderosa ojalá inicies haciendo la visualización creativa que te estamos ofreciendo pero que no te conformes con hacer una y punto esto es un hábito que se genera en el cerebro y entonces finalmente vas conectando el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo y vas generando hábitos completamente nuevos en tu vida esa es la herramienta número uno la herramienta número dos es la bien conocida mindfulness o atención plena que es una herramienta que hoy en día se está utilizando en todas partes del mundo para disminuir los niveles de estrés ayuda para la concentración ayuda para la memoria ayuda para el bienestar corporal ayuda para muchas cosas pero para algo que es sumamente buena es para disminuir los niveles de estrés y de qué se trata simple y sencillamente es un concepto que determina el estado de prestar atención en el momento presente con una variable muy importante sin juicio y de una manera consciente cuando tú aprendes a estar en el presente sin tener juicio sin estar juzgando al otro y sobre todo sin juzgarte a ti y de una manera consciente esta es una herramienta maravillosa y les puse precisamente esta ilustración para que te acuerdes de los pies porque todo lo que yo hablé de hacer tierra definitivamente son ejercicios que te llevan a estar en el aquí y en el ahora y te llevan a hacer ejercicios de atención plena ahora este concepto de mindfulness está hecho básicamente basado en un tipo de meditación que es la vipassana que es una meditación que se ha utilizado para estar en el aquí y en el ahora y John John Kibler-san fue el que lo introdujo al mundo oriental a través de esta de este concepto de mindfulness pero es un montón de herramientas donde ya hemos tocado varias para que para que tú vivas en el momento presente ahora también hay ejercicios conscientes y dirigidos de mindfulness que te ayudan a poner atención en la respiración en el cuerpo y eso lo que va generando en tu sistema nervioso autónomo es que vaya disminuyendo el estrés y generando estados de relajación en la medida y además y más importante también que tú aprendas a degustar a sentir y a experimentar cada una de las emociones entonces a lo largo de este curso también te ofrecemos una pequeña meditación que prácticamente pone tu atención en el tiempo presente pero lo más importante es que tú busques constantemente este principio de meditación que ayuda a relajar la mente aumentar la concentración y muchas otras cosas y básicamente lo que hace el mindfulness aparte de todo lo que ya te he hablado es atraer tu concentración y tus emociones a tiempo presente descargando esta parte emocional ¿cuáles son los beneficios? son muchísimos como les decía la concentración para hacer tareas programadas la reducción del estrés el aumento de la creatividad el aumento de la empatía y la compasión tener mayor presencia hoy en día sabemos que vivimos momentos que aparentemente pueden ser momentos de mucha violencia intrafamiliar cuando tú tienes esta capacidad de irte al momento presente de sentir saber qué es lo que sientes empiezas a tener esta capacidad de conectar los dos hemisferios y entonces no utilizamos la violencia como una manera de relacionarnos con otras personas por favor disfruta aprende practica esta técnica de atención plena a lo largo del curso te voy a ir llevando también a derivar con este principio de meditación que de verdad ha cambiado la perspectiva en mi vida en todos sentidos ¿por qué? porque no nada más sientes el beneficio en tiempo presente cuando tú adquieres esta práctica constante de descargar las emociones de sentirlas y dejarlas ir de vivir en el momento presente de tener mucho más capacidad de concentración hay un cuerpo calloso que está entre los dos hemisferios que se va haciendo cada vez más grueso y esto ayuda a la transmisión y a la neurotransmisión de los hemisferios a la conexión de las neuronas para hacer canales donde mi cerebro trabaje en mucho mayor equilibrio entonces esto no nada más es ay que me funciona en el momento me siento más tranquilo me siento más relajado no es una práctica que te va a llevar a desarrollar habilidades y cualidades que puedas hacer para tener mejores relaciones con tu pareja mejor relación con tus hijos decisiones mucho más asertivas ser mucho más creativo mucho más productivo entonces es real que las personas que verdaderamente tienen un gran éxito en la vida no dejan estas herramientas a un lado y mi sugerencia es que de verdad te atrevas a hacer estas herramientas constantemente ya sabes y ya tienes el conocimiento de que por qué funcionan cualquier duda cualquier aclaración cualquier pregunta por favor siéntete con la libertad de escribirme a mi mail doble este chris arroba lsk punto com punto mx y en la página de lsk que es www.lsk punto com punto mx siempre estamos subiendo herramientas nuevas y proactivas demostradas que funcionan para bajar los niveles de estrés para vivir una vida mucho más plena y más consciente y sobre todo para sentirnos mucho más felices mucho más plenos y mucho más autorrealizados entonces espero que esta segunda sesión la hayas disfrutado tanto como yo la disfruté y espero verte en la tercera sesión muchísimas gracias hasta la próxima